El evento de la moda flamenca por excelencia, Simoff, recibirá la visita de diseñadores cordobeses el próximo 28 de enero. Basi del Río, Francisco Tamaral, Sergio Pérez, Inma Benicio, Sergi Tapi y Entre Volantes presentarán seis colecciones cápsula y un pequeño espectáculo conjunto con los patios como hilo conductor. Y otra parte muy dedicada exclusivamente al diseño que será un poquito más vanguardista, aunque sin perder un poco de vista el clasicismo. Toda una muestra de la creatividad cordobesa en la moda flamenca. Creatividad, innovación, maridada con la influencia de nuestro legado, con la suma de nuestro patrimonio, será sin duda una ecuación perfecta para reflejar a través de las piezas diseñadas para la ocasión no sólo el talento que tiene la ciudad de Córdoba de las manos de sus creadores y diseñadores, sino también la idiosincrasia, como decía, de nuestra ciudad, de esta ciudad patrimonial. Junto a los diseñadores, la música de Moisés Vargas y Tete Pineda al cante y Juan León a la guitarra para acompañar los desfiles. Desde la Delegación de Juventud, gracias a la oportunidad que se nos brinda desde la Delegación de Promoción, queremos aprovechar esta oportunidad para seguir proyectando el talento de los jóvenes de Córdoba que, como decía al comienzo de la presentación, están de moda en nuestra ciudad.